Ok. Sale, entonces nos vemos allá a las 12. Ok, bye. Bye, cuídate. Shabbat shalom. Shabbat shalom. ¿Todo bien? Yo pienso en este. Este. Ok. Va. Hola, ¿qué tienes usted? Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola. Qué bárbaro, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Qué edad tienes ya? Mi chico. Guau. ¿Cómo está tu papá? Muy bien. Saludándole mucho. De tu parte. Y ahora muy amiguito en la escuela. Ah, ¿sí? Si sabes por qué estamos aquí. Me imagino. ¿Cuánto tiempo tienes con esto? ¿Qué? ¿Qué te parece si tenemos una plática madura entre tú y yo? Me tome el tiempo de venir aquí contigo por el ejercicio que aquí nos copas. Ab generating wat territoriales. De terate que yo teara la ojo. Un例えば... Hablao. Tule. Hablao. Hablao.